Pues que he estado formándome, empecé formándome en el INEF, con la experiencia como entrenador, y luego, lo más importante, la experiencia que se tiene el día a día con los atletas. Pero, por ejemplo, mi método no es igual hace 20 años que ahora. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Pues bueno, como dices tú, hay que tener una formación continua, hay que oír charlas, hay que ir a seminarios, y luego ya, ahora ya, con los años que tengo de experiencia, lo que más me vale también es leer mucho. Entonces, yo lo que hago es, ya tengo mi método que me parece que funciona, pero no es infalible. Entonces, lo que hago es, sobre todo, cuando veo cómo entrenan, por ejemplo, los africanos, que es un referente en el medio fondo y fondo, pues hay veces cosas que me gustan de ellos, pues intento aplicarlas aquí, a Madrid, para ver cómo salen. Es decir, veo que hacen muchos farles, pues intento hacer más farles que hacía antes, o sea, las recuperaciones, veo que hacen ellos. Ahora, por ejemplo, ha estado un atleta mío en Uganda entrenando, y entonces me ha contado cómo entrenan allí, porque ha estado con el recordman del mundo de 5.000 y 10.000. Entonces, le pregunto, me cuenta, hablo con otros entrenadores. Entonces, es verdad que tiene que haber una formación continua, pero ya, cuando tienes mucha experiencia, lo único que puedes hacer es buscar esos matices de mejora, que pueden ser en el entrenamiento, o como he dicho antes, hace también tres años, empezar a trabajar mucho más con otro entrenador la fuerza, y entonces creo que también tener gente que te pueda apoyar. Entonces, buscar cositas y trucos para que el atleta esté cada vez mejor entrenado y pueda llegar a la leche más fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!